bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión vamos a hacer un pequeño análisis de golem vamos a empezar con los ataques vale los ataques pues los más recomendables pueden ser terremoto que está puesto square vale explosión muy buen ataque de acuerdo después otros ataques recomendados pueden ser dos vale uno sería por supuesto los dos son en mt de acuerdo no no hay más golem aprenden muy pocos ataques uno de ellos sería recomendable sería el doble filo vale doble edge un buen ataque para golem y luego podríamos elegir entre dos de acuerdo dos ataques que serían bastante buenos para goles este lo podéis intercambiar o bien el puño fuego vale a ver si lo encuentro debería aprenderlo aquí está o bien el puño fuego vale para sorprender a los pokemon planta vale una gran debilidad que hay con golem o el otro ataque que le podemos poner entre tenemos que elegir entre el puño fuego y el puño fuego y este ataque que os digo los demás me parecen poco negociables ya que son los mejores a ver si lo encontramos lo he visto antes vale es este vale el poder de la tierra vale el heart power tiene un una efectividad de 90 vale no una efectividad de 100% vale y un poder de 90 está el poder de la tierra vale o puño fuego podéis elegir entre cualquiera de los dos de acuerdos para golem y tendríamos lo que son los ataques vale no negociables serían terremotos air squad explosión explosión vale doble edge doble filo y luego ya el negociable sería el fire un puño fuego o el poder de la tierra o el poder de la tierra o uno u otro puño fuego poder de la tierra vale si veis que no funciona el puño fuego para sorprender a los rivales que lleven pokemon planta para destrozar a nuestro golem pues le pondríamos gear power una vez que tuviéramos la mt conseguida en cuanto a su habilidad entre las dos vale yo recomiendo robustez rojea vale ya que es más útil que la otra vale es bastante más útil ya que protege a nuestros pokemon de bastante más daño que simplemente el estudio que lo que va a prevenir no son de los movimientos caos vale que poca gente va a llevar fisura etcétera y amansar va va es más útil la robustez vale que nos va a proteger de más ataques que el sturdy vale yo recomiendo roja la robustez en cuanto a habilidad y en cuanto a las naturalezas se le pueden poner tres la que yo tengo las así vale que nos quita velocidad vale y nos da defensa especial la adamang o firme que nos va a quitar ataque especial que no lo queremos para nada de acuerdo y nos va a dar ataque o la jolie vale que nos va a quitar ataque especial y nos da velocidad configurar vuestro golem como queráis ya sabéis que se pueden resetear las naturalezas de los pokemon yo doy idea de tres naturalezas la sassy la jolie y la adamang vale son así las mejores naturalezas que le podemos poner a gole y los ataques ya os digo innegociables terremoto hair square doble filo doble edge y explosión explosión vale y ya negociables o el fight pun el puño fuego o el poder de la tierra el hair power uno de los dos vale y la habilidad como os digo yo recomiendo roja y esto es turdi es turdi es turdi coño que no me sale olvidarla vale la mejor es rojar la robustez yo la consigue yo la considero la mejor la naturaleza y la naturaleza y los ataques que os recomiendo en cuanto golem bien pues esta era la recomendación del pokemon de hoy el análisis de golem es un tipo tanque indudable es bastante bueno una noticia el hair power se puede traducir también en español por si no los encontráis o por si alguna vez lanza el juego en español puede también puede ser tierra vida tierra viva vale no no sólo poder de la tierra sino que puede traducirse por tierra viva es una noticia aclaratoria bien pues esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo de hay monster monster pack